La habitación es frondosa, sin senderos a la vista. Desde roca sin hierba hasta esta cumbre piramidal, este cambio tuvo un factor clave. Debido a la erosión del agua se formaron estos cuerpos montañosos con forma de pirámide. No obstante, una frondosa selva sobre la topografía cárstica es algo muy extraño. Este proceso duró 100 millones de años. Si algún día queda destruida, será imposible recuperarla. En 2007 fue introducida la lista de patrimonio natural mundial. La investigación científica de Ranjinchuan tiene también una importante tarea, saber cuál es la cantidad de una rara orquídea. Esta especie fue robada años atrás y cada ejemplar se vendió por 270.000 yuanes. Cuando esta planta tan inusual apareció en el mercado, la administración dio la orden de reforzar la supervisión. Esta especie de orquídea vive en un entorno especial. Hace tres años, Ranjinchuan registró su ubicación exacta. En este precipicio había solo tres plantas. demost 이kanntinflashg thankia' différence de terminación hasta llegar a épí нач百 hal... Voilà, sí, fue listo... ¿Verdón,這 집 es bueno? ¿Verdón,文, de la gente. ¿Verdón el control de ningún punto a nivel? ¿Verdón 2000 Entonces, vá surprise a señor. Esta orquídea se llama Pafio pedilum de flor blanca, solo crece en esta pared rocosa que resuma agua. Esta orquídea de flor blanca existe únicamente en Maulán. Sus raíces penetran superficialmente en la tierra, pero cubre un área muy amplia, de modo que puede absorber agua al máximo. Debajo de la pared rocosa que resuma agua encontramos una caverna. Al oír que en la caverna podría estar el rarísimo pez de hilo dorado, todos estamos dispuestos a bajar para echar un vistazo. Con el equipo correspondiente entramos en la caverna, pero algunos metros abajo nos damos cuenta de que es una caverna seca y lo que vemos es solo agua que resuma. Es el agua que resuma de la cima en la que perfora esta caverna. Cuando pasen cientos de miles de años se formará un río subterráneo y solo en ese entorno se podrán encontrar peces de hilo dorado. Un tipo de animal llamado pez del hilo dorado vive en el distrito de Lipo de la provincia china de Guichou. Esta zona tiene un clima subtropical. Aquí descansa la reserva natural de Maula.